Cuba Información Hace unas semanas leíamos en la prensa internacional una notición sobre Cuba. Es que se había descubierto un gran yacimiento de petróleo de gran calidad. Lo había descubierto además una empresa australiana, la Ameo Australia Limited, una de las empresas que invierten en la perforación de petróleo, en la prospección de petróleo. Hace unos días la empresa CUPED, la empresa estatal de Cuba, desmentía este supuesto yacimiento y aclaraba de una manera nítida, dejaba claro que estamos ante las posibilidades que se conocen de que existan importantes yacimientos de petróleo en Cuba, pero que no se había producido este descubrimiento tal como la prensa internacional lo había indicado. Bueno, pues vamos a conversar sobre las posibilidades del petróleo en Cuba, sobre energía en Cuba y también vamos a hablar sobre manipulación mediática. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que yo respecto a esto creo que hay dos cosas muy importantes a señalar. Por una parte, en referencia a la manipulación mediática y el tema del petróleo con Cuba, siempre hay muchísimos elementos. Por una parte, cada vez que Cuba tiene unos negocios para intercambio de petróleo por otro tipo de materiales, ya sea con Rusia o con Venezuela, se suele hablar siempre en términos de Cuba le pide a Rusia, Cuba le pide a Venezuela que le den, cuando se está obviando lo que hay en el fondo, es un intercambio entre dos países que se han puesto de acuerdo para intercambiar petróleo por otro tipo de cosas que no siempre es dinero en metálico como puede ser en otros países. Y por otra parte, en relación concreta a este caso y la manipulación mediática que ha habido, creo que hay una intencionalidad de fondo muy clara, tal y como se pretende mostrar. Por una parte, muestra una especie de Cuba desesperada por esa inversión extranjera, que por otra parte, CUPED, que es la empresa estatal cubana, ha dicho que es necesaria cierta inversión extranjera para realizar las prospecciones y posteriormente, en el caso de que hubiera una plataforma petrolífica, en el caso de que sí existiera este petróleo en el fondo, que ya se ha desmentido parte de ese comunicado porque había sido manipulado mediáticamente, es decir, el proyectar esa necesidad imperiosa de una inversión extranjera cuando en el fondo ni siquiera es verdad la noticia que se está difundiendo porque ha tenido que salir a desmentirlo. Lo que hay también en el fondo es que cuando posteriormente puedan venir empresas que intenten invertir en esas prospecciones y el gobierno cubano ponga sobre la mesa cuáles son los principios que siempre se establecen ante esas inversiones extranjeras, ellos tengan el pretexto para decir, ¿veis cómo no quiere el gobierno cubano que vengan aquí las empresas cuando se ha descubierto un mega yacimiento? Entonces, lo que se está creando es toda una especie de gran mentira sobre una inicial que es una mala interpretación que afortunadamente ha salido a desmentirla, pero se crea toda una gran mentira desde un esqueleto de una noticia que es falsa, que en el fondo es lo mismo que está pasando en muchísimas maneras de proyectar lo que ocurre con el turismo, esa idea que se quiere transmitir de desborde continuo. Se comentaba que para el año siguiente iba a haber un millón de turistas que iban a venir a Cuba, estadounidenses, y el foco se pone en las imposibilidades que va a tener Cuba de afrontar esta realidad cuando en el fondo se está trabajando para ello. No se sabe que es un reto, pero se está trabajando para ello. Pero sin embargo no se pone el foco de atención en el hecho de que este millón de turistas que pueden ir a Cuba en realidad hagan que se conviertan en verdaderamente turistas, porque no viajas en calidad de turistas sino en calidad de unas 12 categorías que tiene Cuba para permitir esa salida y esa visa a Cuba. Por lo tanto, esa manera de focalizar en unas cosas y no en otras oculta toda una realidad y tergiversa medias verdades que es muy peligroso, pero que en el fondo es la misma tónica que tienen siempre los medios de comunicación respecto a Cuba. Bueno, hay que recordar que esta empresa australiana, Meo Australia Limited, había publicado una nota de prensa que fue mal interpretada por los medios de comunicación y se ha aclarado que lo que realmente quiso decir esta empresa es que, bueno, existen serias posibilidades, hay estudios que apuntan a la posibilidad real de que existan bolsas importantes de petróleo de gran calidad. Por supuesto, para llegar a ello hacen falta las inversiones que Cuba no tiene y por eso llega a pactos con el capital internacional. Vamos a hablar sobre este asunto con Dani Cubilledo que estudia el asunto del petróleo en Cuba. No tan... no exactamente es mi misma investigación, pero bueno, sí lo suelo seguir y es algo que me interesa bastante. Bueno, fue una noticia bastante importante porque no era cualquier cantidad la que se anunciaba que se había descubierto, sino que eran nada más y nada menos que 4.000 millones de barriles de petróleo. Para tener una idea de cuántos son 4.000 millones de barriles de petróleo hay que pensar que en los últimos 15 años en Cuba se han producido 245 millones de barriles de petróleo. Y el descubrimiento era de 4.000, para tener una idea del alcance de esta noticia en caso de ser cierta. Además, no solo eso, sino que se anunciaba que era un petróleo ligero, es decir, un petróleo que obviamente su precio es mucho más alto en el mercado internacional y también a la hora de extraerlo es mucho más sencillo, dado que al ser más ligero, al no tener tanta viscosidad, fluye más rápidamente hasta la superficie y los costes de producción son más bajos. Aquí yo quería introducir un matiz a lo que ha dicho Ivana porque me parece que cuando salió la noticia, lo primero que hay que tener en cuenta es que Medo es una empresa australiana que cotiza en bolsa y que de alguna manera lo que esa empresa publica en su página, también la forma en la que lo anuncia tiene que ver con el hecho de que cotiza en bolsa y en la medida en que esa empresa traslade una idea de que hay posibilidades reales de extraer, pues eso para sus propios accionistas o incluso para obtener crédito es algo bastante importante, por lo tanto, esa fuente en sí misma ya hay que mirarla en detalle. Lo segundo que hay que decir es que el informe que se daba en la propia página web de Meo, de la empresa australiana, realmente ellos no aseguraban que se habían descubierto o verificado esos 4.000 millones de barriles, hay que leerlo bien. Entonces, ese es un asunto. ¿Qué sucedió después? Bueno, que hubo en diferentes medios de comunicación y blogs, pues bueno, se difundió esta idea mezclando dos cuestiones. Por una parte, sobredimensionando esta información y malinterpretándola, diciendo que incluso se habían descubierto esos yacimientos cuando realmente lo que había era que se habían detectado reservas probables. Según una serie de estudios geológicos, se habían encontrado indicios de que son potencias probables. Eso por un lado. Y por otra parte, se dio una cuestión que realmente es verdad, que la prensa, digamos, cubana, la prensa pública cubana, es cierto que tardó bastante en informar sobre este asunto. Entonces, se trató de, claro, al tratar de, de alguna medida, ciertos blogs y páginas web críticas con el gobierno cubano, al tratar de criticar este tipo de cosas, al mismo tiempo difundían la falsa noticia y que se habían descubierto, creando una confusión bastante importante. Entonces, me parece que son puntos a aclarar. Sobre el tema de la producción o el asunto este del yacimiento en concreto, hay que tener en cuenta que en la exploración de petróleo y la producción hay diferentes fases. En concreto, la empresa australiana está en una fase de estudio de los datos geológicos, por una parte, los que ya tenía la empresa cubana de petróleo, y por otra parte, estudios geológicos propios. Esa es una fase. Esa fase termina con una cuestión que es muy importante, que es la perforación de pozos, que son los que realmente te van a decir si hay o no hay petróleo. Hay que recordar, por ejemplo, porque mucha gente tiene la idea de que con los medios tecnológicos actuales se puede casi decir si hay o si no hay. O sea, que eso de probables es un eufemismo, se sabe o no se sabe. Sin embargo, por ejemplo, uno podría recordar, como hace unos años, la empresa española Repsol, que operaba en la zona económica exclusiva que Cuba tiene en el Golfo de México, con una plataforma que se llamaba Escarabeo 9, que fue producida creo que en Singapur, y traída desde ahí solo para esa exploración, después de hacer todos esos estudios geológicos que efectivamente decían que donde iba a perforar había reservas probables de petróleo, hizo, no sé si dos o tres pozos exploratorios, y los resultados fueron que no había cantidades, pero no en cantidades comercializables. Por lo tanto, eso también es un ejemplo de que si hiciéramos el paralelo con qué fase se encuentra la empresa australiana, bueno, está todavía seis meses por detrás, porque los primeros pozos de exploración, que son los que al final determinan si hay o si no hay, en cantidades comercializables, porque eso también puede que haya, pero que la extracción, por las diferentes características de lo que se encuentre, no sea rentable. Entonces, hay muchas variables que no solamente es si hay o si no hay, sino lo primero, si es recuperable, si se puede recuperar, y si esa recuperación es rentable. Entonces, bueno, creo que hay que ser simplemente cautos y leer bien lo que se está diciendo. Hay posibilidades de que haya petróleo, pero tampoco echar las campanas al vuelo y ser pacientes y, bueno, y cruzar los dedos para que efectivamente haya ese petróleo. Bueno, pues cruzaremos los dedos por el petróleo en Cuba, sería sin duda una buena noticia, habrá una gestión seguramente mucho más racional por parte de un Estado socialista que en cualquier sociedad capitalista e indudablemente sería para beneficio de la economía cubana, ¿no, Lázaro? Indudablemente. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. O sea, el concepto, tú lo acabas de expresar, la posibilidad de que haya petróleo en condiciones suficientes para ser comercializado, revertiría indudablemente en el desarrollo del país. Pero el desarrollo del país con la política que tiene la revolución y el sistema socialista, no cabe duda que es el desarrollo del país para la población en su conjunto, que lógicamente aspira a mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida y el programa de la revolución está enfocado en eso. Indudablemente que es importante todas estas noticias relacionadas con estas posibilidades y también tener en cuenta las pretensiones del Gran Imperio en cuanto a todo lo que se mueva, está atento a todo lo que se mueva con relación a esta posibilidad de Cuba. Hay 45 bloques en todo el archipiélago, se está explorando el 9, que está ubicado entre Matanzas y Villa Clara y hay que decir que el mayor inversionista en Cuba es la empresa canadiense Cherry. También hay convenios en este sentido con Rusia y otros países. Hay una cuestión importante, los precios del petróleo que el mercado internacional actual no colaboran, no ayudan a que haya más inversión en este sentido. Es decir, que el costo de producción de la extracción ahora mismo en Cuba está entre 20 y 30 dólares y hay que ver los precios del barril en el mercado internacional que está en eso 35, 40, o sea, no es rentable. No obstante, parece, por los convenios establecidos y por la, en este caso, esta compañía no solo la australiana, sino la Cherry canadiense, que está ahí, que está, bueno, haciendo exploración y análisis, parece que sí, efectivamente, hay petróleo en condiciones, como bien tú dices, Dani, de ser comercializado. Eso sería importantísimo para un impulso a la economía del país y también tener una soberanía en cuanto a estos importantes recursos no renovables. Sí, bueno, yo quería decir, simplemente dar algunos datos para saber un poco la importancia que tiene la producción de petróleo en Cuba. Actualmente, Cuba produce alrededor de 45.000 barriles diarios de petróleo crudo que aproximadamente cubren la mitad de la demanda del país de petróleo. Claro, esto es importante porque en la medida en que Cuba tenga que importar ese petróleo, que se paga en divisa, pues, obviamente, no puede invertir esa divisa en otras cuestiones. Entonces, en la medida en que pueda sustituir esas importaciones y producirlo por recursos propios, pues, es un renglón importante porque libera otras capacidades. Entonces, bueno, también decir, simplemente, que la producción de petróleo en Cuba realmente es relativamente reciente, es precisamente a partir de los años 90 y también acuciada un poco por estas restricciones en divisas que tiene Cuba, que empieza a explorar otra serie de líneas de productos exportables y, pues, en los años 90 se pasa desde aproximadamente los 15.000 barriles de petróleo de crudo diarios hasta los actuales alrededor del año 2000-2001 ya se logran alrededor de 45.000 barriles de crudo diarios que más o menos se han sostenido hasta la actualidad.